De los temas viejitos pero bonitos se llama Me Gusta Mucho Tu Con la banda LR, Jalense Fleves Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos Y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas y lo que me gustas tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás Tarde o temprano serás mía, yo seré tuyo algún día y yo lo tengo que lograr Que con este amor que ya te lo advertí que no descansaría hasta que se añado más Pues tú me gustas de hace tiempo, de mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo y mía tú serás Y yo te gusto Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo y mía tú serás Ay chiquitita Ay chiquitita Ay chiquitita Ay chiquitita Ay chiquitita Ay chiquitita Te guste amor que ya te lo advertí que no descansaría hasta que se añado más Pues tú Pues tú me gustas Pues tú me gustas de hace tiempo, de mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo y mía tú serás Y yo te gusto Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo y mía tú serás